Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio Tú no podías quedarte, yo empecé a hacerte un huequito Y aunque viviera atrevida, siempre me faltaría tiempo Para volver a buscarte, para seguirte queriendo Yo quiero todo contigo, y que esto nunca acabara Tocó la puerta el amor, y yo le abrí pa' que entrara Pero no sirve de nada, si tú no puedes quedarte Y yo no supe quedarte, para que tú te quedaras Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela Un amor así, no siento desde la escuela Y mi corazón, con el beso que le diste, por las noches se consuela Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa Tú dame lo que vi, que yo me pongo a buscar casa Tengo ganas de ti, tú no sabes cuántas Hagámonos de todo Menos falta Te he imaginado en el coche Te he imaginado en el coche, y te imagino en la playa Tú mojadita en salitre, y yo siendo tu toalla Tú con mi camiseta, que te sirve de pijama La que te pones de noche, y te quito a la mañana Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela Un amor así, no siento desde la escuela Y mi corazón, con el beso que me diste, por las noches se consuela Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa Tú dame el ok, y yo me pongo a buscar casa Tengo ganas de ti, y tú no sabes cuántas Hagámonos de todo Menos falta Mmm Si a ti también te pasa por la cabeza Hay cosas que se hacen que no se piensa Mmm Y tú eres una de ellas Si a ti también te pasa por la cabeza Hay cosas que se hacen que no se piensa Y tú eres una de ellas Si a ti también te pasa por la cabeza Hay cosas que se hacen y no se piensan Y tú eras una de ellas Si a ti también te pasa por la cabeza Hay cosas que se hacen y no se piensan Y tú eras una de ellas